por llevar el pan a su casa y que no importa lo difícil que es el camino están dispuestos a dar más del 100% por su familia como el caso de la familia de Reina Reina nos estaba contando hace un rato que su historia es un poquito fuerte, un poquito dura pero han sabido salir adelante gracias a la fuerza y gracias al empuje que tiene mamá que no está aquí con nosotros en este momento precisamente porque está trabajando y bueno, ustedes se van como turnando ver a tu mami trabaja, tú también trabajas para sacar adelante a tus hermanitos cuéntame un poquito de esa historia de la familia por favor ocho hermanos pero los tres grandes no están con nosotros solo estoy yo y mis demás hermanos con mi mamá no conocemos a nuestro papá, el papá de ellos se murió y en fin, nos ha costado salir adelante cuando ella no tiene trabajo yo busco las posibilidades para ayudarla y salir adelante y nos turnamos va como es ser va, nos turnamos o sea, busca un trabajo corto y igual va porque no conseguimos un trabajo duradero porque siempre nos tienen que despedir va, porque tienen más personal o algo así pero poco a poco vamos saliendo adelante con mis hermanos y mi mamá yo quiero que me cuente alguno de ustedes los más chiquitos cómo se la pasaron hoy en esta actividad, te divertiste, la pasaste bien, estuviste contento sí qué fue lo que más te gustó la pizza y el agua la pizza y el agua a ver papi, si usted que está aquí atrás de mí, qué fue lo que más le gustó de hoy el show, todo eso, de Nancy ¿y usted qué fue lo que más le gustó? la piñata y el show de Nancy y aquí tenemos también a la nena que nos va a contar, Celeste nos va a contar qué fue lo que más le gustó me gustó todo todo, le gustó bailar sí quisimos compartirles esta historia para que ustedes también tengan ese contacto con lo que hoy tuvimos nosotros la oportunidad de conocer, de ver esa realidad que está muy muy cercana a nosotros y que a veces simplemente porque no queremos, no le ponemos atención cerramos los ojos y como que ignoramos la realidad que tenemos inmediatamente estamos aquí en el perímetro de la ciudad de Guatemala estamos dentro de este caos que vivimos todos los días, de este corre-corre y a veces ni siquiera nos preocupamos por lo que nuestro prójimo que está muy muy cerca está pasando familia completa que lucha por salir adelante que no están inscritos los peques en el RENAP que aquí Reina se turna con su mamá para trabajar y en esta navidad nosotros quisimos ponerle atención un poquito a ese tipo de historias porque cuando lo ponemos en perspectiva a Lorraine nos damos cuenta de lo afortunados que somos otros y que a veces no hacemos nada por la gente que no tiene la misma oportunidad que nosotros y es donde decimos la navidad, es ese sentimiento que debe quedarse todo el año para compartir y es así como esta navidad compartimos solo un poco de lo material que tenemos pero lo más importante fue recibir el amor, la felicidad y la honestidad que todos estos niños nos brindaron porque cuando uno ayuda es mucho más lo que recibe lo más importante son los sentimientos, las emociones y el cambio que puede hacer en ti la ayuda que estás brindando Bueno pues gracias, solo podemos decir gracias a toda la gente de Radiando Amor por lo que hacen y por lo que abrieron su corazón para nosotros Exactamente y por permitirnos compartir estas fechas tan especiales con todas estas maravillosas personas, con guatemaltecos que día a día se esfuerzan para a pesar de las adversidades salir adelante Es correcto, pero bueno, María René, cambiando de tema la navidad no sería lo mismo sin la música navidad No, por supuesto que no y todos, te acuerdas, todo este mes hemos repasado los sonidos de la navidad esas canciones que forman parte de todo este mes de festejo y bueno, en Viva la Mañana tuvimos nuestra dosis de vivas Y sí, cada, si no todos los días, cada dos días tuvimos por lo menos algún solista algún coro que vino a ser pues las delicias de nuestros oídos con estos villancicos incomparables Vemos lo que este coro vino a ser precisamente hace algunos días Juntos trabajamos los juguetes que después regala Santa Todos trabajamos noche y día, pero a esto nos encanta Juntos es mejor, que padre el amor Juntos es mejor, trabajando con 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 amor Los dos es mejor que el padre del amor Los dos es mejor que el padre del amor Los dos es mejor que el padre del amor Los dos es mejor trabajando por amor Trabajando por amor Subiruban, subiruban, subiruban Subiruban, subiruban Subiruban, subiruban Subiruban, subiruban Trabajando con amor Último programa del año Lo estamos disfrutando muchísimo Porque estamos haciendo revista de lo más bonito del año Exactamente, para poder compartirlo con todos ustedes Y que usted junto a nosotros nos llevemos estas lindas memorias Para el 2015 Es correcto, un corte comercial y ya venimos con más Inmediatamente o antes Antes de inmediatamente ¡Suscríbete al canal!